Música Música Subenanos Arriba y señal de mi gente Música Música Vaya Chalín Música La joven por quien yo sufro nació sin alma, sin corazón y sigue lo mismo La joven por quien yo sufro nació sin alma, sin corazón y sigue lo mismo La verdad es que yo la quiero mucho, pero ha sido ingrata conmigo La verdad es que yo la quiero mucho, pero ha sido ingrata conmigo Tengo que describirla en mi canto, para el que no la conozca Tengo que describirla en mi canto, para el que no la conozca Tiene los ojos negros, cabello largo Tiene los narcito bello junto a la boca Tiene los ojos negros, cabello largo Tiene los narcito bello junto a la boca Si no tiene alma, si no tiene corazón Si no tiene corazón, si no tiene corazón ¡Ay si no tiene corazón! Si no tiene alma, si no tiene corazón Si no tiene alma, si no tiene corazón Si no tiene corazón, si no tiene corazón Ay si no tiene corazón